Gracias compañeros por el paso de información desde Puerto Maldonado. Por información del equipo de inteligencia de la División de Lucha contra el Tráfico de Drogas de Puno, se tomó conocimiento que organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas estarían procesando alcaloide de cocaína en la zona de Cosmipata, motivo por el cual personal del Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas de Puerto Maldonado, Madre de Dios, con el apoyo de la Depotat San Román Juliaca, se desplazaron al lugar antes indicado con la finalidad de ejecutar operaciones de interdicción al tráfico ilícito de drogas y delitos conexos. Cabe manifestar que se ubicaron ocho laboratorios rústicos para elaboración de PBC, que consta de siete, en este caso tipo colombiano, y uno de tipo ayacuchano. Cuatro centros de acopio de hoja de coca, 54.662 kilogramos de materia prima e insumos químicos. Cuatro escopetas, 18 cartuchos para escopeta, 11 cartuchos calibre 30 y 5 kilogramos de pasta básica de cocaína. Hasta aquí con la información desde Puerto Maldonado. Gilbert Galindo para Exitosa, 102.7 de la FM.